Transmitiendo desde el Templo del Agua Dulce, Blanco Arriba TV Saludos, saludos a todos, estoy aquí en Sonador Sonador, un pueblo, ahora mismo son aproximadamente las 6 de la tarde Tranquilito, con una calma, la gente trabajando Las personas llegando de su trabajo, de las fincas Otros que están en familia, disfrutando los momentos Y así es la vida de Sonador, una vida tranquila, humilde Y estoy aquí frente a la iglesia de Sonador, que está en construcción Esta es la iglesia que alberga a los cristianos de esta comunidad Donde se congrega la gente buena, que cree en la paz, que cree en el amor, que cree en Dios La persona de fe, esta es la casa del respeto de cada comunidad Las iglesias, por donde entran muchos valores Y qué bueno que siempre se mantienen personas trabajando para eso Aquí en Sonador hay una particularidad ahora Y es que está en construcción esta escuela Esta, perdón, esta iglesia Y ellos han hecho un esfuerzo magnífico para conseguir construyendo esta iglesia Reparándola Y me dicen que ellos necesitan de la gente Necesitan de las personas De los ciudadanos de blanco, los ciudadanos del mundo Cualquiera que vea este video Pues puedes ayudarnos Ayudarnos a que ellos realicen este sueño De poner su casa de fe, la casa cristiana Ponerla bonita, remozarla y construirla Para que la gente venga aquí Y siga construyendo la paz Yo tengo aquí a Constantino Constantino, ¿cómo te sientes? Bueno, regular un poco Afanando, luchando por ver si construimos la casa nuestra y de Dios Aquí en nuestra comunidad ¿Qué tiempo tienen ustedes ya construyendo aquí la iglesia? Bueno, de que tuve fallido Vamos a tener unos par de años Pero tenemos como cuatro o cinco meses Que nos reintegramos en un comité Y este comité realmente dijo que íbamos a iniciar Y hasta el día de hoy Estamos muy contentos, alegres Porque la hemos llevado donde no pensábamos que íbamos a llegar En un estado de crisis como estamos todos Y esta es una comunidad pobre Pero nos lanzamos y gracias a Dios Con la bondad de Dios y la misericordia misma de Dios Y el esfuerzo humano Hemos llegado hasta aquí Aunque tenemos deudas que rondan por los 200 mil pesos Pero está cobijada Hay mucho ánimo de que entre uno y otro vamos a hacer aporte Y no van a dejar que el presidente de la asamblea Que el comité procontrutor caiga preso ¿Van a seguir luchando? Sí Hazle un llamado a la gente ahí A la gente de nosotros, a la gente de blanco A la gente del mundo entero Para que nos ayude a construirla Yo les exhorto a todo el que pueda Y tenga ánimo Y sepa lo que es mantener en una comunidad Un hogar donde habitan los cristianos Los valores como decimos Los valores humanos Y nos congregamos Para allí alabar a Dios Buscar de Dios Consagrarnos a Dios Y hacer todo Y en la casa donde nos entran a ser cristianos Y nos despiden Después que somos cristianos Al cementerio en la misma casa Nosotros estábamos desesperados realmente Y nos lanzamos Porque todavía se nota el desespero en nosotros Yo les llamo a todo La provincia hermana Mirabal Que me pueda mirar por donde quiera Que tengan compasión de nosotros Que nos tiendan las manos amigas Que las estamos necesitando ahora Para terminar el templo nuestro Que tuvo un descallecimiento Y encima de la pandemia Nosotros no pensamos en crisis Nos bajamos porque nos hace falta Que bueno Que bueno Que sigan trabajando Señores miren como la llevan Que sigan trabajando Que sigan luchando Miren como están Como están Todos aquí Aquí tenemos las rubias Rubias como te sientes Bueno por ahora bien Gracias a Dios Estás aquí tú también Luchando con el templo A ver si Dios nos da vida y salud Para seguir Porque sin ellos no somos nadie Y esperando de la gente Que la gente nos ayude A seguir Para nosotros construir Y nada Esperando de ellos Para que nos den una mano amiga Así mismo El que pueda De lo que tengo Nosotros no somos Como esta gente Que dice Ah si no me dan dinero No no Si no dan dinero Lo cojamos Y si no dan materiales También lo cojan Porque si no Si tenemos los materiales Y no nos hacen falta Pues lo vendemos Y hagamos dinero Exactamente Pero necesitamos dinero Porque si debemos De la mano de obra Que bueno Que bueno Mucha fe Ellos son los trabajadores De estas comunidades De estas iglesias Que ayudan A seguir construyendo Un sueño Mucho más humilde Mucho más de paz Y que bueno Para que Para que lo ayuden A ellos A construir Esta Esta pequeña capilla Aquí en el Insonador En una tierra De gente Laboriosa De gente Que trabaja De gente Que le gusta Hacer las cosas Buenas Voy a darles Voy a darles Un pequeño Sondeo Por aquí Atrás Para que la gente Continúe Vea Cómo va La iglesia Miren Cómo Cómo está Perdón Que se movió El celular Pero seguimos grabando Miren Cómo está De la parte Trasera Ellos Que buscan Mano de obra De la comunidad Logran hacerlo Vean Cómo está Así que Nosotros Exhortamos A que Ayuden Ayuden A estas personas Que Que bueno Que ellos Pues Puedan Realizar Este sueño Tan bonito Le vamos A sugerir A la gente Que se suscriba A nuestro canal Que nos siga Que active la campanita Y que nos apoye Para seguir subiendo Muchos más videos Contenido De aquí De Blanco Arriba Tiendo Desde el Templo Del Agua Dulce Blanco Arriba TV